Hola que tal mis amigos de youtube, bienvenidos a un video mas, bienvenidos a su canal secretos del agro y hoy les quiero mostrar sobre todo el avance de nuestras variedades acá en este campo experimental y les quiero hablar lo importante y fundamental del manejo de la poda de formación de las pitahayas para obtener una, sobre todo para formar muy bien a la planta y para tener buenos resultados en la producción así mismo hablaremos un poco y mostraremos ya que las pitahayas, algunas variedades pues están ya floreando ya es temporada de algunas, son variedades tempraneras y hay otras que seguramente en los próximos meses empezarán a florear y muy pronto pues también para el próximo año ya enero, febrero, marzo obtendremos fruta especialmente de las nuevas variedades, estoy seguro que más de 50 variedades de las 200 que tenemos ya van a producir acá en este campo experimental así que sin más preámbulos, comencemos por acá tenemos una planta de la variedad Graffiti, Physical Graffiti es un híbrido, es una variedad muy buena, sobre todo hemos visto que en la parte sur del país se comporta súper bien, súper productiva también el año pasado ya hemos tenido fruta de esta variedad acá en este campo experimental pero vemos acá lo importante, miren por acá se sembró un esqueje de 35 centímetros y este es el desarrollo, vemos por acá esto es todo el desarrollo ya acá ha formado la copa, esta planta ya va a cumplir un año pero vemos la importancia de cada parte de acá siempre salen pues ramas salen nuevas ramas, nuevos brotes y a veces a muchos les da pena cortarlo pero es muy importante que la planta solamente se quede con una sola rama para que rápidamente como vemos acá se ha cortado todo y acá ya ha llegado arriba a la cima y está formando una copa muy bonita vemos estas pues estas ramas que estas ramas van a ser nuestras ramas productoras ya acá tenemos esta planta tiene 4, 5, 6 ramas es una de ellas pero acá también vemos más miren acá todas las plantas de pitahaya parecen una palmera cabemos ya con bastantes ramas pero en la parte de arriba acá en este campo tenemos diferentes formas de manejo sobre todo para que todos tengan una idea y también se les acomode depende al bolsillo, al presupuesto y a las condiciones también donde uno se ubica entonces vemos por ahí a la variedad de graffiti por acá también vemos miren esta es la Easy Rosa también se le tiene que dejar una sola rama la idea es que acá forme la copa allá cuando llega arriba a la cima en este caso estamos manejando a un metro cuarenta de altura un metro treinta un metro cuarenta o cincuenta no más ahí está entonces acá también a la a la Golden Golden de Israel que también ya se está formando muy bien y pues este año vamos a ver la producción de estas variedades estamos en el mes de noviembre estas variedades van a empezar a florear en el mes de enero el próximo año ya así que lo que toca ahora pues aparte también de formarlo bien a la planta es importante la nutrición que es fundamental una buena nutrición para una buena producción y para una mejor noción de lo explicado acá tenemos estas plantas Royal Red ustedes lo han visto desde pequeñas ahí en los videos anteriores en el canal principal de Elvis Carrera búsquelo ahí es nuestro canal principal de las pitahayas acá hablamos de todos los cultivos también de pitahaya hay muchísimos temas para hablar de la pitahaya así que bueno estamos compartiendo acá también miren esta planta ahí está una sola rama y está bien formadita bien bonita con bastantes ramas ya maduras este año pues vamos a obtener fruta de esta variedad ustedes van a ver los resultados en los siguientes videos seguramente ya en enero, febrero, marzo vamos a compartir el avance de esto y la producción la floración de estas variedades acá está lo importante que hay que formar muy bien a una planta como vemos acá pues ya les había mencionado no hay que dejar que esté una rama sobre gota hay que hacer un buen manejo una buena poda y acá vemos los resultados no solo de estas sino también miren por acá de todas estas variedades están ya súper grandes listas esperando ya su tiempo para que empiecen a florear y a producir tenemos asunta tenemos bien ambracteas volteadas pink flesh royal red boreal red easy rosa variegata y muchas más que sobre todo acá están las de colección vamos a ver ahora ya algunas que están en botoneo floral acá vemos a la purpusi miren está muy bien formada forma como una palmera se han esparcido todas las ramas todas cuando han llegado ya a la cima del tutor vemos miren les quiero mostrar esta sorpresa por acá esta sola rama tiene bastantes botones florales vamos a contarlo juntos tenemos uno dos tres cuatro por acá cinco al otro lado está seis siete ocho arriba y otro nueve diez más de diez botones florales en esta sola rama vemos pues que también el esqueje está súper gordo súper consistente es muy importante así que esta es una varía súper productiva tempranera también como la American Beauty vamos a ver a la American Beauty también que está floreando ya y acá tenemos a la American Beauty este es su primer año miren esta pequeña planta porque aún está falta formarlo tenemos uno dos tres cuatro cinco por ahí cinco botones florales es la primera vez ahí está la American Beauty por acá tenemos más esta planta también tiene más miren miren cuántas tiene esta planta vamos a contarlo todos juntos uno dos tres cuatro cinco por acá hay más seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis por acá hay más diecisiete acá hay uno que ya ha cuajado dieciocho diecinueve diecinueve frutas que vamos a obtener en esta pequeña planta y eso es la primera floración la segunda se viene en el siguiente mes y luego tiene dos floraciones más así que vemos acá un buen resultado ya de esta variedad American Beauty es tempranera por acá también tenemos más flores ya más botones florales del American Beauty así que ya tendremos más novedades de estas frutas de estas que les hemos mostrado que están floreando ya con botones florales y bueno recuerden que para obtener excelentes resultados lo más importante es primero cuando la planta está pequeña hay que formarlo bien la poda de formación la nutrición tanto de micro y macro nutrientes que son esenciales para la planta un buen abonado la materia orgánica es fundamental así que tengan en cuenta eso para que tengan una buena producción y yo soy el ingeniero Elvis Carrera también realizamos asesorías técnicas recorremos hemos estado en la parte sur del país luego nos toca ahora ir a la selva central posteriormente estaremos pues en la parte norte del Perú y ya tendremos más novedades para todos los interesados en asesorías técnicas acá está nuestro contacto también proveemos del material vegetal tenemos en guaral tenemos ahí más de 5 hectáreas de pitahaya ya son plantas madre de más de 5 años de producción este campo de Ancón es un campo experimental donde acá tenemos las más de 100 variedades yo me despido soy Elvis Carrera y conmigo será y conmigo será que el traslado